¡Todo despejado por aquí, compañero! Cero actividad en el radar. ¿Acaso no hay nadie en casa? Revisaré el perímetro. Quizás encuentre algo. Con todo lo sucedido, espero solo sea una falsa alarma. ¡Todo despejado por aquí! ¡Todo despejado por aquí! ¡Todo despejado por aquí! Manuel, ¿estás seguro que estas son las coordenadas correctas? Sí, desde esta instalación se emitió la señal SOS. Acabo de verificarlo. Este lugar me pone nervioso. Todo aquí parece sospechoso. Un momento. ¿Qué fue eso? ¿Qué sucede ahí, Rafael? ¡Responde! Nada. Tan solo me pareció haber visto algo, pero estoy bien. ¿Ya has vuelto? ¿Qué era eso que creíste haber visto? Un momento. Un minuto. Tú no eres mi compañero. Tú eres... Perdóname por esto, amigo. ¡Ey! ¿Qué crees que haces? ¡Vamos, contesta! ¡Ah! Su comunicador está apagado. Sabía que había visto a alguien más. No estamos solos. Luego de eso, manejé 100 kilómetros hasta la instalación más cercana. Y eso fue todo. Lamento lo de tu camarada. Yo también lo lamento, señor. Quiero que sepas que ya estamos investigando al culpable de todo lo ocurrido hasta ahora. Hasta el momento, seguimos la pista de un sospechoso potencial. No solo tu amigo. Hemos perdido a mucha gente por su culpa. ¿Y pretendes hacerme sentir mejor con eso? ¿Ese homicidio está suelto en alguna parte? Lo lamento, señor. Lo lamento, señor. No fue mi intención ofenderlo. Rafael. ¿Qué tanto sabes acerca del proyecto? Rumores solamente, señor. Estaré en problemas si descubren que te porté a esto. Pero dadas las circunstancias, ¿Quieres decir que...? Te contaré algo mejor que solo rumores. Para comenzar, el proyecto Alpha se llevó a cabo hace 10 años, con el único propósito... ...de crear armas biológicas inigualables. Querían crear la máquina de guerra más mortífera y eficaz. Eso es lo que dice la gente. En efecto, el resultado fue un cyborg. Alpha fue creado para terminar guerras, con la menor pérdida de soldados posible. Irónicamente, algo salió mal. Y ahora, en vez de salvar vidas... ¿Podrían fusilarlo por contar esto, señor? Correré el riesgo. ¿Por qué confías en mí? Experto en armas de precisión. Serviste con honores en la guerra contra la insurrección local. Además, te especializaste en explosivos y en artillería pesada. Así que leíste mi expediente. Eres lo que busco. Quedas oficialmente ascendido a capitán. Dime. ¿Nos ayudarás? Solo con una condición. No quiero tener ningún compañero. No quiero tener ningún árbol. Pero también se encuentra con un niño también. ¿Dime? 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 ¡Dime! en él. Y yo tampoco confiaría en el asesino de sus propios padres. Ustedes dos, cállense. Es nuestra única opción, Eras. Tomás, necesitamos que creas un virus para nosotros. En el informe que me entregaron decía que necesitaban un virus que interrumpa las conexiones de un cerebro humano. Introducido en un cyborg. No hay problema. Solo tengo una condición. ¿Acaso no es suficiente para ti haberte sacado de la cárcel? Eras, es el plan que tenemos por el momento. Dinos. Muy bien. Quiero que me regresen todas mis investigaciones y equipo de trabajo, Primor. Claro que eso incluye, por supuesto, todas mis armas. E inmunidad diplomática. Solo por si acaso, Fortachón. Eso no va a salvar tu trasero de mí si intentas engañarnos o hacer algo, chico listo. Tenemos un trato, entonces. En lo que papá trabaja, pórtense bien, niños. Te llamaré cuando termine, Primor. Y quizás hasta te lleve a dar un paseo. Con que este es nuestro único plan, ¿eh? ¿Crees que estoy de acuerdo en hacer tratos con un ex convicto? ¡Maldito imbécil! Verifique que todos los sistemas estén operativos, Cabo. No quiero errores en la captura de Alpha. Comprobando armas... Sensores... Todos los sistemas en orden, Capitán. Solo falta la orden. ¡Señor! ¡Alfa se dirige a nuestra posición actual! Y no solo eso, ¡está armado con las acohetes! ¿Cuáles son sus órdenes? Lo atacaremos primero. Cabo, denle una lección a ese monstruo. Sí, señor. Y en cuanto a usted, soldado, tome su vehículo y regrese a su posición. ¡A la orden! Quiero que esté listo para actuar si algo llegas a fallar. ¡Atención! Preparen el tanque y esperen mi orden. ¡Fuego! Sobrecargan los sistemas. Pero el objetivo fue eliminado satisfactoriamente. No pudo haber sido tan sencillo. Esa cosa mató a dos capitanes él solo. Revise su radar, Cabo. ¡No hay movimiento en el radar, Capitán! ¿Pero qué? ¡Salga del tanque, Cabo! ¡No hay movimiento en el radar! ¡No hay movimiento en el radar! ¡No hay movimiento en el radar! Entendido, pero aún no entiendo cómo... ¡Ah! ¡Cibo! Señor. Comunícate con Salomón. ¡Rápido! Ya lo intenté, señor. Algo bloquea mis señales. No puedo comunicarme con ningún capitán, así que va a haber un mensaje de letra a nuestro amor. Entonces... Tendremos que encargarnos de él, solos. Estoy con usted, señor. Ciencias sonổ 하나�as. Ciencias sonổ un sueño mas quebra y không. ¡Ciencias son bom! ¡Quiencias sonổ un sueño COVID-19!